hay un viejo dicho futbolístico que dice que jugamos como nunca pero perdimos como siempre en este caso el Sevilla no ha perdido, ha empatado, es un meritorio empate frente al Real Madrid pero claro ante este tipo de equipos tú no puedes jugar como nunca, tienes que jugar perfecto y el Sevilla ha cometido un error poco después de marcar su gol en el que ha permitido que un jugador bajito como Carvajal rematara una falta en el primer palo sin oposición ninguna eso no le quita méritos al partido del Sevilla, el partido del Sevilla ha sido muy bueno quizá como el partido del Barcelona plantándole cara a rivales muy potentes en el caso del día del Barcelona el Sevilla tuvo la mala suerte de encajar un gol en propia meta y en esta ocasión pues ha tenido la fortuna de que ese gol en propia meta ha sido para beneficio sevillista en cualquier caso de la misma manera que el Barcelona terminó aquel partido pidiendo la hora el Real Madrid también ha terminado pidiendo la hora con ese juego marrullero al que se dedica Vinicius cuando tiene problemas menos mal que el Sevilla muy bueno, muy bien también en eso no ha caído en las provocaciones del delantero madridista por lo tanto podemos decir que el partido del Sevilla ha sido bastante completo en el primer partido de Diego Alonso aquí se ve un Sevilla radicalmente diferente al de Mendilibar el Sevilla si hay que compararlo con alguno digamos que ha vuelto a la versión Lopetegui es un partido, es un equipo que quiere salir con el balón controlado desde atrás y se ha visto beneficiado en esta ocasión porque el Real Madrid no es un equipo excesivamente presionante ha habido determinados desajustes, ha habido muchas imprecisiones algunas peligrosas que no han sido aprovechadas por el Real Madrid si te encuentras cuando el Sevilla se encuentre con otro equipo que sea más presionante arriba va a tener dificultades para sacar el balón y va a tener que precisar mucho más esa jugada en la que saliendo desde atrás te expones a riesgos innecesarios que era lo que quería evitar Mendilibar por eso jugaba con desplazamientos en largo el partido ha sido muy bueno, el partido ha estado bastante bien con muchísimas ocasiones quizá por parte de los dos equipos el resultado podía haber sido incluso más abultado en goles pero el empate es bastante justo para lo visto entre los dos conjuntos por lo tanto el inicio de Diego Alonso no es malo, es bueno no mejora en exceso a lo que hasta ahora se había visto del Sevilla es distinto pero no mejor, en los resultados tampoco bueno, habrá que ver porque este empate hay que hacerlo bueno cuando nos enfrentemos al Cádiz en el partido siguiente en la tacita de plata y sobre todo veremos si tiene continuidad en el juego en el buen juego que se ha desplegado el martes ante el Arsenal que va a ser otro partido importante bien, el Sevilla meritorio de empate no empieza mal Diego Alonso le va a ser otro partido no empieza mal no empieza mal no empieza mal ¡Gracias!